Bien, vamos a darle al Tsuki's Odyssey Es un jueguita así muy casualón, muy tranquilón para Android Este sería mi séptimo día, mi séptimo logueo y más o menos mi impresión y todo El juego la verdad es muy bonito Es tipo una mezcla entre el... digamos que el Animal Crossing y el Stardew Valley Es más o menos algo así Bueno, me ha salido una de estos Entonces, nada, ya es mi séptimo día Lo he ordenado más o menos la casa y el huerto Uff, creo que no me da, eh Me faltan 44 minutos Yo creo que voy a volver Pero eso ya más adelante, ¿no? Y no, el juego es muy bonito, muy tranquilito Así muy casualón, tampoco pesa nada A ver, lo puedo poner por aquí Esto parece que me van a dar un... digamos... un artículo al azar, ¿no? Cada 7 días, o creo, ¿no? Creo que tal vez Yo lo organicé más o menos Le puse una que otra cosita La piscina Bueno, tenemos dos fuentes, ¿no? Sin querer Estos como coleccionables también están buenos Porque te salen una barbaridad Hay muñequitos que es lo más bonito, digamos Pero luego están los otros que son como emblemas, no sé, de las constelaciones Está bonito Lo malo es que ocupa mucho campo Tal vez fuera un poquito más pequeño sería mejor Pero bueno, también te salen aquí, digamos, fotos y eso Como con... como lo que hace diariamente, ¿no? El conejo Aquí está la tortuga Aquí está este man que casi nunca me deja hablarle Siempre está con papeleo, papeleo, papeleo Esto de las fotos Yo me doy cuenta que Mientras más compras objetos Que no se pueden poner, digamos, en la... Buah, qué sé yo En la parcela, ¿no? Por así decirlo Pero te salen como fotos y interacciones, ¿no? Es básicamente para eso, ¿no? Por ejemplo, hay una guitarra Hay como una cuerda Hay uno que para... Para leer Un cómic, qué sé yo Yo el primero que compré fue la lupa Este aquí, el zorrito Que es Bobby Bueno, baby Y nada Aquí también te salen como unas misiones y todo A ver Le voy a poner buntis Que bueno, no sé Aquí tenemos que sacarle a Pipi Y bueno, unas cositas No hay de otra Le podemos hacer el de Pipi Ahí puedes conseguir, digamos Zanahorias Y digamos que son tickets Que es para los gachas, ¿no? Ah, amigo, mira Nos salió Mamita, nos salió, ¿eh? Le voy a comprar A ver qué nos sale Aprovechando, ¿no? Y este... Bueno, no puedo No puedo, no puedo Pero lo que puedo hacer ahora Es aquí Venimos acá Por si no sabías Ganas, digamos Cositas por... Por sacar fotografías y todo Cosa muy buena, la verdad Venimos acá Después voy a vender Porque aquí también La manera de conseguir cosas Es, bueno, pescando Esto de las hierbas y todo Esto se me ha desbloqueado Recientemente Así que... Pues está bien, ¿no? Para comprar Abono y... Como otras semillas He comprado Pero tarda mucho, ¿eh? Tarda, tarda mucho Bueno, un cangrejo también Y aquí también puedes sacar Alguno que otro pez diferente Hay como... Diga, al principio Hay un lugar Que es para conseguir peces Luego te aparece otro Y al final este, ¿no? No sé si habrá un cuarto O algo así Eh, más o menos Pero sí Conforme pasan los días Como que hay más lugares Para pescar, ¿no? Eh, este está bueno, ¿eh? Ese es como un calamar A ver, vamos a darle Y bueno, ya que tenemos varios Uh... Estas insignias Ya no me queda espacio Para poner Este es medio doradito, ¿eh? Está bonito Es un ratón Pero esas insignias grandes Uf, amigo Es que es demasiado grande Oh, me salió otra Ni modo, no se puede hacer nada A ver, vengo acá Eh, mira, tengo esto Aquí si tú, digamos Atrapas el pez que te piden Bueno, te da un poquito más de zanahorias Cosa buena Cosa positiva A ver, vengo acá Yo tengo un montón de peces He estado pescando Y a veces se me olvida venderlo A ver, vendemos todo Voy a vender todo, todo, todo Lo que tengo Porque al final Ninguno de estos me pide para Qué sé yo Para la misión Aquí agarramos este Hay algunos que son muy Bonitos Y otros que no Pero bueno Lo malo es que solo se quedan En el inventario No hay como una pecera Algo así Como en el Stardew Valley Porque en el Stardew Valley Tú, digamos, compras una pecera Y los peces que tú atrapas Los puedes poner en la pecera Aquí no O bueno, creo que no Pero está bien Caballito de Mar Que el Koi Ese Koi es increíble También me salió En la pantalla de carga Que te puede salir un Un tiburón Fua Eso debe ser increíble, ¿eh? Lo vendemos todo Y hemos conseguido Mira la cantidad, ¿eh? Hemos conseguido Buenas moneditas Me llevo esto No hay nada Que me llame mucho la atención Ese estaba bueno Acá, digamos Nuestro hogarcito, ¿no? Más o menos decorado Hay una que otra cosita Sí, no está mal Puedo poner, digamos Uno de estos Le puedo poner Uy, aquí no le entra Pero si lo pongo por aquí Más o menos Sí, aquí, ¿no? Por adornar, ¿no? Creo que se puede poner Aquí al lado del árbol Cosas Pero no sé La verdad No me No me llama, ¿no? Aquí es mejor poner Aquí tengo un espacio En blanco, creo, ¿no? A ver Puedo poner esto de acá Por aquí, digamos, ¿no? Luego puedo poner El calamar Por aquí Más o menos Aquí No sé No sé dónde puedo poner Aquí, ¿no? Sí Sí, bueno Ahí lo dejo Y bueno Estas fichas azules No lo No lo puedo poner Lo puedo vender Pero tampoco te da mucho Creo que te da 50 zanahorias Algo así No es nada No es casi nada Pero más o menos Más o menos Para lo poco que tenemos Y poco lo Poco lo que tenemos Bueno, ¿no? Aquí puedes comprar Digamos El piso Las paredes Un poco más Y aquí puedes atrapar Algún pez A ver cuál nos sale Yo me compré La caña buena Digamos La caña profesional Y la verdad Sí se atrapa más rápido Peces Amigo Me pudo hacer Salir otra cosa Mucho mejor Porque me imagino Que me deben dar Qué sé yo 20 zanahorias O algo así Muy poco La verdad Los que son grandes Esos sí te dan harto Te dan 100 200 Yo me acuerdo Uno creo que me dio Como 500 Uno muy bueno Bueno, los cangrejos Son un poco mejor La verdad Los cangrejos sí Aquí está Este señor Que te lo arregla Cosas y todo Pero bueno Un poco más A ver A ver Cuál lo atrapamos Cual, cual, cual A veces Como que se queda Pensando el juego Y dice No sé si Ayudarle No sé si atrapar Ese pecado Tal vez Tal vez Más o menos Aquí vengo Por acá Podemos ir aquí Esto es de la tortuguita Aquí está Nuestra amiga tortuga ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Estaba sentada Hablando de la vida Ah amigo Mira Nos salió este Sabía que estaba aquí Yo decía Este es raro Bueno Con esto Tú puedes mirar Anuncios Y conseguir Bien Después de un anuncio Ahí de Me salió un anuncio De health Consigue vitamina Que no sé qué Bueno Ya está Así yo creo que Con el tiempo Ahora deberíamos Venir acá Y de una Lo venimos A conseguir No sé cuántos Te dan Bueno 500 Tampoco está tan mal Te dan 500 Y hay que esperar Como dos horas La verdad está bonito Se queda ahí A ver Vengamos por acá A ver Tal vez han metido Alguna que otra cosa ¿No? Para comprar Eh mira Me salió De la nada De la nada A ver Vamos a ver Está bien Está bien Interacción y todo Nada mal Porque las interacciones Son muy buenas Por aquí Este Bueno Este es de paga Se cayó ¿No? Si se ha Se ha dado en toda la boca El pobre ¿No? Este de acá No me gusta mucho La verdad Este ya lo tengo Si bueno No se puede hacer No Pero la verdad El juego está bien Es muy interesante Muy tranquilito Aquí hay Bueno Más o menos Más o menos ¿No? Tal vez me puedo llevar El bambú Si no Lo compro Bueno 600 Tampoco era mucho Pero nada El juego está muy bueno La verdad Tal vez a los días Se me desbloquean Más cosas Yo voy a jugar A ver Otra semana más Tipo en este momento Estamos haciendo Que se yo Eh Siete días Con suki Algo así Le pondré Y luego le voy a hacer Uno Catorce Algo así Catorce días Y a ver Cómo cambia Porque Me imagino Que se puede hacer Más cosas No creo que sea Solo decorar Y decorar La La parcela Y que se yo El huerto Debe haber Más cositas Porque al principio Mira que te sale El coso del mapache Que te roba Y todo Y hasta ahora Ni idea De quien ha sido Ni idea Pero bueno No sé El juego La verdad Está muy bien Es para Android Está bonito Nada nada mal Gracias por ver El video Y esto es El Arenero RPG Ejejé